¡Hey! Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy Salomé y esto es Saloshow. Como pueden ver, hoy vamos a estar reaccionando a los 15 minutos de Army of the Dead. Entonces, empecemos. Es que debe ser que estoy en clases mientras estoy haciendo esta reacción, así que... Vean, están llevando como la caja. Entonces, esto es antes de lo de los zombies. Antes de que pase todo, por lo visto. Están tomando una foto. O sea, recién se casa. Ah, esta es de Las Vegas. Qué buena música. Ok, estos creo que van a hacer que se choque ese blindado y ahí va a comenzar todo lo de los zombies. Fijo, o sea, ya lo veo venir ahí. ¡No, no, no! ¡Miren al frente! ¡Ay, no! Y ahí sí se va. ¡Uy! La caja. Y para mí que la caja es que van las cosas para lo que les hacen zombies. Algún virus o algo. O ahí hay zombies. También. Creo que sí se abrió la caja. Porque hay como una cosita roja ahí en la caja. ¡No te acerques! ¿Qué haces? ¡Ándate! Uy, se abrió la caja. La bendita caja. ¡Que se vayan! ¡Rápido, viejo! Sí, sí, ya lo copié. ¡Ya, ándate! Yo no sé por eso. Por eso le pasan estas cosas. Dijo que se vayan rápido ahora. Oye, pero qué fuertes están. O sea, les acabó así. Ay, pensé que se... ¡Ay, qué sonido! Tienen sonidos como... Me recuerdan mucho a... ¡Ay! Bueno, ese no. El otro murió más feo. Ese chorrito me dio risa, los dientes. ¡Uy! Sí, se convierten así. Se convierten bien rápido. ¡Uy! Pobres Vegas. Y ahí comienza todo eso, por favor. Ahí está el primerito. Pues ahí entonces como que fue creado. Me parece que por los militares. Pero ese no se murió. O sea, vieron que los otros sí se mueren. Pero él sigue hasta ahí bien fuerte. O sea, para mí es como un militar. Él han de haber hecho algunas cosas. Estaba mordido y fue como que... No, lo siento. Entonces están como que con las fotos de las personas que perdieron. O como de sus familias. Lo comían. Pero ¿cómo va a ser? Baja con el paracaídas y intentarlo matar desde arriba. Esa cosa baja, amigo. O sea, creo que nos... Ah, nos está mostrando a todos los protagonistas cómo sobrevivieron a esto. Todo bien sangriento igual. Es muy... Está muy chistoso porque es como que está pasando cosas bien sangrientas y fuertes con la música. Es como de... Muy tarantino esto. Ah, creo que tienen como esas cosas bengalas y... Y como se dice... Y bombardeaban. Entonces sacas tu bengala azul y bombardeaban ahí. Pero ahí como que pusieron ese murito y ahí encerraron a Las Vegas. Como que desde ahí no pasa de nadie. Gracias por ver. Y reacciona con el hashtag Army of the Dead. Muy buena. Sinceramente está bastante llamativo para hacer una película de zombies que usualmente vemos. Está interesante. Me dio mucho chiste que haya como que bastante sangre y ese contraste con la música. Es como de... Muy tarantino. Sac. Te vi ahí. No, pero sí. Estaba muy, muy, muy chévere. Y interesante. Un poco... Me... Aunque... No sé si me da mucho miedo. Tendría que seguir viéndolo. Creo que porque con la música como que no te da mucho miedo. Porque me asusté más en el inicio cuando salió el zombie de Lana. Pero creo que sí. Está bueno. Y... Me fue muy interesante como los zombies se convierten así de rápido. Pero... Muy chévere. Y creo que sí. Ojalá esté muy buena la película. Y se ve que va por un buen camino. Y nos estamos viendo en el mayo 21 para reaccionar a la película. Así que... Déjenme saber acá en la sección de comentarios qué es lo que les pareció estos 15 minutos. Si les gustó. Si les gusta Zack Snyder y el cine de Zack Snyder. Y no se olviden de dejarnos un me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones que nos estamos viendo pronto. Y que no los agarren los zombies. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!